Soy Luis Coronel, Luis Miguel Gámez. Nacido en Tucson, Arizona. Lo que más atesoro de mi vida es cada oportunidad que se me pone. Cómo yo puedo aprender de tantas cosas, las oportunidades que están enfrente. Soy Luis Coronel, de 19 años. Me daré todas las ganas. Por ti tenemos Bad Blood. Antes fue amor y paz. Venga. Estaba yo un día acostado. Me despierto, miro un mensaje y me dice, Luis, vas a grabar una canción. ¿Con quién? Le mando un mensaje y me dice, con Don Cheto. Y yo, no, me estás mintiendo tú, ¿verdad? ¿Con Don Cheto? Pues en serio, Don Cheto te invitó a que compartieras este momento con él, esta canción con él, la canción de Bad Blood, pero también la tienes que grabar ahora. Nos metimos al estudio ese mismo día, con poco tiempo de poder hacerlo, de poder grabarlo. Lo que hiciste no se olvidará, no se olvidará. Por ti tenemos Bad Blood. Antes fue amor y paz. Con eso no me sabía la canción. Me mandaron el papel, la letra de la canción. Wow, ¿por qué esta letra? ¿Por qué esta canción? Ya sé para quién es. Y esa persona era Donald Trump. Es Donald Trump. ¿Por qué no hacerlo? Soy hispano, soy latino. La verdad, cada palabra me identificaba con ella. Pensaba en mi familia, pensaba en la gente que sí batallaba para poder estar aquí en este país. Para la gente que realmente está trabajando día tras día para poder darle ese techo a su familia. Me fui identificando con la canción, con el ritmo, la melodía y me fui metiendo más y más en la canción. Un poco estresado porque me estaban poniendo presión ahí. Que Luis, tienes que grabar a Luis, tienes que terminar. Luis, queda poco tiempo, queda ese tiempo. Y bendito sea Dios, ¿salió? Salió la canción. Nos tocó un día por delante pesadísimo. Llego temprano en la mañana y me dicen, Luis, ven para que conozcas al director del video, Jesse Terrero. El productor de videos, acercarse a todos los videos para Nicky Jam, para J-Pop. Cuando me dijeron, Jesse Terrero, I was like, what? No, no es cierto. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser que Jesse Terrero le va a grabar un video a Don Chetos? En eso pensé y dije, ah, ¿estoy yo? Está Ana Bárbara, está Adriel Favela, Jonathan Sánchez, Elena Ochoa, Pepe Garza, todos los demás. Vale más que tengas cuidado porque venimos con todo, eh. Jesse Terrero, ¿cuál fue tu parte favorita del video? I don't know if I have a favorite part, but all the stunts I think were very cool, you know. Doing the stunts is always a great thing, so the fight sequences were cool. It was all fun moments, I think, there were so many different people that everybody had a fun moment in the video. ¿Qué tal fue trabajar con ese tal muchachillo Luis Coronel? For me it was great, I mean, he's very talented and it's like, he's the voice of the new generation and it's exciting to see and I'm glad we got to work together. Yo también estoy muy agradecido de poder trabajar con Jesse Terrero, es un placer, un gusto, siempre he mirado sus videos desde un principio. No sé por qué estoy haciendo eso con la mano si ni tengo micrófono. Fue un placer poder trabajar con Jesse Terrero, formar una amistad con él y saber que es una persona sencilla, humilde y fue lo mejor. Me pusieron pecheras, me pusieron pistolas, balas, me sentía como Tom Cruise en Mission Impossible, la verdad. En ese momento dije, bueno, pues todos que me están acompañando, como que sí le va a dar miedo a Donald Trump después de que lo vea. Me acuerdo cuando era niño y pensaba mucho en los efectos, en las películas, en todo lo que miraba en la televisión y nunca me imaginé poder formar parte de esto, ser parte de lo que es un mensaje a Donald Trump, la persona que ha estado causando mucha controversia en el mundo. Que me mire la cara y que yo le pueda entregar este mensaje a esa persona, es increíble, que me hayan dado esta oportunidad y que realmente sea yo el que esté dando la cara. Saber que hay tantas personas que son deportadas a México, me hace recordar esos momentos cuando mi mamá estuvo en un problema de inmigración. Tuvimos el pensamiento de que la iban a deportar y fue algo muy difícil, mi mamá estuvo encerrada por dos semanas, fue horrible, eso es algo que yo pasé y por eso con muchas ganas, con todo el amor y todo el cariño que yo tengo, con todo lo que estuvo dentro de mí, llevé este mensaje para esa persona, que es algo que causa mucho dolor, me parte el alma. Me están poniendo esto porque Donald Trump me apara una patada. Pude boxear, pude hacer maromas, hacerlo de los machetes. Pues el gran reto de esa noche, de las grabaciones de este video fue, besar a Chupito. Acción. Si con eso, Donald Trump no reconoce mi sacrificio, entonces si el mundo está perdido. Yo besando a Chupito, ¿cuándo? Para todas esas personas que no han visto videos de Bad Blood, pueden meterse a youtube.com, diagonal, fenómeno estudios mi gente, para que vean este hermoso video. No se lo pierdan, amigo Luis Coronel. Sabes muy bien lo que hiciste, antes todo era Bad Blood. Algo así. Oh oh. Hasta están pegadas a mis manos. Es decir, ya sabes. ¡Gracias por ver la mañana! ¡Gracias por ver la mañana! ¡Gracias! ¡Gracias por ver la mañana! ¡Gracias por ver la mañana! Gracias.